Palmira Palmira, explícame tú cómo celebrabais la Navidad, lo que tú te acuerdas Vivíamos enfrente de Don Ameterio, en la plaza de Ayuntamiento, en esa casa de Racilla Sí Que estaba Racilla, allí vivieron mis padres ¿No sabes cuál te digo? Sí, sí, sí En la que está enfrente de la... Sí, donde vivió Mingo Eso, allí vivimos nosotros, en una casa vieja que había Y allí mi padre era muy alegre y muy juerguista Y la cocina era muy grande Y por la noche, bueno, entonces comíamos un pollo y nos había, nos había gloria un pollo Entonces, que había, había necesidad, había, no sé, había, no como... Yo creo que hemos vivido muy bien, Lucita Y lo vamos a pasar muy mal Pues entonces no había tampoco mucho... Mucho trabajo tampoco, y no había mucho dinero, pero bueno, nos conformábamos Y mi madre y mi padre tocaban las castañuelas ¿Sabes qué son las castañuelas? Las castañuelas Las castañuelas, las tocaba de maravilla, ¿cómo las tocaba? ¿Tu padre o tu madre? Y mi madre en la cocina, y bailábamos y todo Y cuando, en la cocina de mi madre, una juerga, qué bueno Y cuando pasaba la gente por la calle, se metían en mi casa todos Y decía, Mariano, abre la puerta Y ahí entraban los de racía, amigos racía, qué sé yo Los que entraban y bailábamos ahí en la cocina Y con un pollo y un poco más, estábamos locos de contentos Pues eso, hacíamos en casa En casa, que no había lo que ha habido, lo que hemos vivido Que hemos vivido muy bien, hija Que hemos vivido muy bien, pero ha habido miseria, no te creas que no Ha habido miseria, ha habido miseria Hay gente que, por ejemplo, tu madre y tu padre tenían vacas, ¿no? No tenían... Sí, sí Pues tenían leche, tenían... sembrada y eso no... Pero la que no tenía nada que... ¿Sabes? Se pasó mal en la guerra, se pasó muy mal Sí, sí Se pasó muy mal Y volviendo a la Navidad, ¿qué celebrabais así? Esa fiesta que me explicas, de que cantabais y esto ¿Era en la Nochebuena o en la Navidad? No, no, cantábamos cada uno lo que sabía Mi padre es que era muy alegre Y mi padre era alegre ¡Ay, madre mía! Mi padre era terrible Mi padre no era así, pero mi padre era muy alegre Mi padre le quería a todo el mundo Porque Pepín el carnicero Y Gaspar el de Bantolín le querían con locura Sí Le llamaban, ¿cómo le llamaban? Ay, ¿cómo le llamaban? Pepín le quería con locura y Gaspar igual Sí, sí Además mi padre, ¿sabes cómo era? Es como yo A mí me gusta estar con gente joven No me gusta estar con gente mayor Sí Y mi padre era lo mismo, salvo mi padre Mi padre con la gente joven Chavales con la gente joven Y yo soy lo mismo Yo con gente mayor no me interesa Fíjate Ya, ya, ya Yo soy mayor, no voy a ser yo Fíjate cómo soy yo ya Pero a mí me gusta la gente más joven Y mi padre era muy alegre Sí, claro Y entonces en las fiestas pues se notaba, ¿no? Hombre, mi padre armaba un jaleo en la cocina Que todo pasaba por la carretera y entraba Y mi padre era muy jaronista Todo eso le quería tanto beber el carnicero Claro Le llamaba Pichón Pichón Yo soy con él Sí Porque soy con él ¿Y qué cosas comíais por Navidad así especiales? Pues nada, las torrejas que hacíamos eran de antiguas Las torrejas de siempre Y lo que te digo, un pollo que entonces había necesidad Pues que comías un pollo que sabía mieles Lo que ahora lo odias Ya, 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 ya Pero entonces, pues eso Y Palmira, ¿en la iglesia que se ponía nacimiento? ¿Se celebraba algo o qué? En la iglesia ponían sí nacimiento Toda la vida se puso, sí Toda la vida Sí, sí, se ponían ahora ya no sé Pero entonces se ponía, sí Sí, cuando eras pequeña A mí me gusta mucho los vianticos ¿Verdad? Sí Muy bonitos Sí, sí, sí Cuando lo tocan aquí en la radio Por la mañana, esta mañana he estado tocando Y me gustan, oye Me gustan mucho los vianticos Es muy bonito La Navidad es muy bonita Palmira, ¿tú te acuerdas de algo que te trajeran los reyes de pequeña? A mí los reyes, cuando era una cría Ay, madre mía ¿Sabes qué me echaba a mi madre? Una galloza Una galloza que hacían entonces gallofas en los panaderos Que eran muy ricos Una galloza y unas golosinas Que no se echaban nada Mujer, nada Claro Y yo, cuando era cría Íbamos por todas las ciencias y en los aguinaldos ¿Ah, sí? Sí, sí Yo era una cría Y entraba donde En la plaza Donde es ahora Que tiene un bar abierto No sé quién vivía allí Bueno, se daba a Tuto Y entraba yo y digo ¿Me dan los aguinaldos? Y nos daban algo En otros sitios O sea, que los críos entraban a pedir los aguinaldos Yo, yo entraba también Tú también Claro Yo era una cría, entonces Claro, claro, claro Y te pedí los aguinaldos ¿De qué te parece? ¿Y solo se pedía el aguinaldo o se cantaba alguna cosa? No, nada No, se entraban Nos daban los aguinaldos Nos daban a lo mejor Uvas pasas O higos pasas Claro Claro, claro Claro Ay, madre mía Claro Entonces luego Ya Se ha pasado mucho Sí Tú has nacido en otra época Ya, sí, sí Está claro ¿Y en la escuela Hacíais algo por Navidad? ¿Eh, hija? ¿En la escuela Hacíais algo por Navidad? No, yo no recuerdo Fíjate En la escuela Hacíamos algo Claro Y ahí yo no me acuerdo Eso sí que no me acuerdo Claro O sea que Lo que celebrabais en casa Con tu padre Pues eso Mi padre y mi madre Y la gente que entraba Y la gente que entraba A la cocina a bailar Sí, sí Claro Claro, claro Y éramos felices Claro Pues sí Eso es importante